9 de cada 10 perros que nacen en la calle nunca encontrarán un hogar. También existen muchos perros callejeros que alguna vez tuvieron un hogar, pero que lamentablemente por la razón que sea han quedado desprotegidos. Es muy importante que identifiques a tu perro o gato, es una forma de ayudarlo a regresar. Súmate a la lucha contra el abandono y apoya la tenencia responsable de mascotas. Porque nada cambia si tú no cambias. Demostremos que los venezolanos somos lo que queremos.